Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. ¿Qué tal auditorio de Radio Sonora? Muy buenos días, es momento de más noticias, qué bueno que nos acompañan, vamos a enlazarnos ahora con Omar de la Vara. Omar, ¿Qué pasó? Fiesta tan temprano, platícanos. Pues bueno, te saludo con gusto, Berta, todo el auditorio de Radio Sonora, pues muchos van a tener fiesta hoy, yo creo que les va a alcanzar para toda la semana, luego de que se volcara un tracto camión o un tráiler con doble semirevolque a quince kilómetros de Hermosillo por la carretera Guaymas, el tracto camión, se abrieron las dos cajas del tráiler, ¿Y qué creen que traía? Cerveza, traía barriles de todos tamaños, traía caguamas, traía botellas chicas grandes de todos tamaños, se corrió la voz a través de las redes sociales de lo que había ocurrido, y pues se dieron cita decenas de personas de todas las edades para llevarse lo que podían. Cabe mencionar que el representante de la empresa yo pues de alguna manera permitió que se llevaran la cerveza a algunas personas porque estaba asegurada la mercancía. Sin embargo, ante la cantidad de personas que fueron llegando y llenando las cajuelas de los carros cerrados, de los picap, en lo que podían incluso camiones o carros que venían por la carretera, se detenían y subían una caja de caguamas y una caja, un barril, etcétera. Pues ya esto se se salió de control. Así que llegaron en elementos federales y empezaron a evitar que se llevaran más cerveza, aunque ya la cantidad que se habían llevado era bastante. Corrían riendo las personas por los vehículos estaba alentando o era muy lento el tránsito vehicular de sur a norte y bueno tuvieron que retirar a las personas. Por fortuna no pasó de ahí solamente el conductor del trailer que se volcó no quiso dar declaraciones, se encuentra bien, no resultó con lesiones graves y bueno, eso es parte de lo que les puedo comentar, ya les platicaré más detalles en los próximos espacios. Bien Omar, gracias por el reporte, pues ahí está la situación, siempre que esto pasa cuando se vuelca un trailer cargado de cerveza, pues la gente se amotina precisamente para llevarse algo de lo que pueda, es lo que está sucediendo en este momento. Gracias por su atención, nosotros seguiremos llevándole a usted música aquí en Radio Sonora. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.